Vamos arriba! Número 3! Música No me hagas la cabeza, yo no me he hecho nada. No me he hecho nada. Te espere, te mire ahí. Los dos están feo, agáñame el cuadro ahí. Mira, están diciendo que no te rías. Sigue vendiendo palomitas en Marimi. ¡Fran! 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 ¡Ahí se te acabó! Se te acabó ahí. Una cala que parece de siete libros. Me desplazó cuando me volví. Y es porque yo creo que no me tiene una cala. Tengo a todos los convulsores. Tengo un hombre que me toca... Tengo que salir de este dejo. Provecho lo veo. ¿Qué? Te estoy pensando en mi tío. Sí. Estamos grabando un camarita. No te conectas con lo que está passiert. Tiene vaina de videojuego. Tiene de... Ya vienen por ahí. Miren, yo pongo el nombre de Cifo Padre, hay un poco ahí, guardado, yo pongo el tipo de hormona, yo mi ropa muera, pongo a ver de la bicha, si me mito, no se puede, del día, me quiero matar, no se termine el dibujo, yo te quiero matar, si me calma, yo no se puedo dibujar, un gancho, una manta, es un gancho, me lo trape, yo no quiero sentar, el gancho, 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 Anyway, lo traje, se adquiere o alcohol, ah, el pedigano e idioma, ahhh, el quería verlo eh. Todavía no así, hijo de al medio. Tiemporechtluso, tenés que irse a prol con una vaca de 수edas. Guaren. ¡Suscríbete! 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 ¡Siéntete, siéntete! ¿Listo para vernos? Gracias por subir la silla ¡No lo doble! ¡No lo doble! ¡Vamos a tirar el otro lado! ¡No, gracias hermano! ¡Gracias! Enróllame ¡No lo doble! ¡Si, porque se dobla!